Perfecto, entonces. Bueno, hoy voy a comenzar. Vamos a mapear la ciclovía de la 147 en Bogotá. Aquí vemos la foto de Mapillari. A la derecha no hay cambios en la vía y a la izquierda está compartiéndose aquí en este tramo carros y en un solo sentido, en el mismo sentido tradicional. Y las bicicletas de la ciclovía. Entonces. Las bicicletas van en doble vía ahí. Las bicicletas van en doble vía. Sí, señor. Ok, ok. No sé aquí por qué tengo el computador. Está lento, pero bueno. Entonces creo que es este. Voy a partirlo aquí. Le digo split. Sí. Y. Y este tramo. Voy a quitar las notas. Y. Me toca cambiar. Sí, eso hay que cambiar el. Entonces, volviendo a la página del proyecto. Perfecto. Este caso es parecido. Lane. Es este. Entonces, comencemos. Pongámosle. Tal one way yes. Pongámosle lane 2. Sí, está correcto. Vamos a ponerle motor vehicle lanes. Estas restricciones. Motor vehicle. Lanes. Y. Como solo tiene dos, entonces. Normalmente. Las dos. Están permitidas. Ahora. Vamos a poner las restricciones. Cuando un carril es. Lo pego. Voy a ahorrar este. El vehicle. Condicional que. Ya no aplica. No sé si me escuchas. Yo te escucho. Jorge. Yo te escucho. Jorge. Entonces, el bicycle lanes. Lo voy ahora a mapear. Lo copio acá. Lo pego. Control chip B. Borro el otro condicional. Ahí hay una cosa extra. El motor vehicle lanes. Yes. Yes. Ese es. Ese es como. Como te dijera. Auto. Eso ya se sabe. O sea. Solo con el hecho que haya una calle. Secundaria. Entonces, te lo quito. Sí. Yo lo quitaría. Es como redundante eso. Listo. Quitémoslo. Y ya ahorita lo quito de la documentación. Perfecto. Sí. Porque, digamos, lo que hay que poner son las excepciones. Esa es como una norma precondicional. Ah. Ok. Una vía, un highway secundario por defecto es para carro. Ajá. Listo. ¿Cuál pegué? ¿Cuál fue el que pegué? Foot. El Foot Lens también está. Pero ese no está. Tiene un carril de masa ahí. Ah, sí, sí, sí. Listo. Listo. Muy bien. Y el one way. Control shift B. Ah, pero este. Ah, realmente era este. El de arriba. El caso 4. Uy, se me pasó. El caso 4. Yo ya me estoy volviendo loco con todos tus casos. Sí, es un... Desastre. Listo. Y este tiene un carril adicional. Eh... Y este también. One way bicycle conditional. No. Este es el... Este es el que te dice que el carril... Que las bicicletas pueden ir en cualquier sentido durante ese carril. Sí, que queda. Ok. El carril que aquí les pusimos, ¿no? Ajá. Ese es. Listo. Ahí entonces asfalto. Las otras que no. Name. Mechanical. Este lo voy a borrar. Este Mechanical no existe. Mechanical es que eso... En la calle probablemente fue creado originalmente por algún aparato. ¿Una importación? Sí, una importación justamente. Pero yo estuve buscando y esa etiqueta no existe. Tal vez ya la quitaron, pero antes sí existía. No, no sé. Ah, bueno. Bueno, porque me genera un conflicto a veces cuando yo la subo. Ok. No, no, no. No debiera ser tan relevante. Realmente solo es el origen de la calle. Eso sí es verdad. Listo. Ese ya mapeado, ¿cierto, Jorge? Hasta donde yo veo, sí. Listo. Entonces sigamos. Algo muy importante que no hemos hablado, Andrés. Es que después se pueden hacer ensayos de ruteo. Tú puedes poner, quiero ir del punto A al punto B y ver si se comporta lógicamente el ruteo. Que no te meta donde no es, que no te va a dar una vuelta en U donde no corresponde, etcétera, etcétera. Y eso se puede hacer constantemente en OpenStreetMap. Bueno, sí, podría ser como una etapa después de validación, de revisión de todo. Sí, eso es como un proceso extra que se hace solo para confirmar que todo esté bien y es, realmente es algo aleatorio que uno pone, quiero ir del punto A al punto B. Ok, ¿y ahí qué herramienta usarías sobre todo para indicarle la hora? ¿Para cuál? ¿Cómo, qué herramienta usarías para eso? Sobre todo que el ejercicio sería indicándole la hora en tiempos de ciclovía y fuera de ciclovía. Ahí te voy a confirmar eso, no, prefiero no decirte ahorita, ahorita no tengo nada abierto en pantalla, más que la conferencia esta, entonces mejor, yo te paso el dato luego. Vale, perfecto. Bueno, entonces ya el siguiente tramo, ya este solamente revisarlo, dice que dos carriles y las condiciones que ya venían de estar, one way, motor vehicle y conditioners. Ah, pero aquí falta la de foot. Sí, ahí no está footway todavía. No estaba, entonces pongámosla, ese es el caso clásico. Este es un caso dos. La pego y listo, entonces tenemos bicycle, foot, motor vehicle y one way. Y, ah, sí, motor vehicle, bicycle. Listo. Sigo con, con Mapillari, a ver hasta dónde. Dale, dale. A mí me parece que, que bueno, yo soy el de la foto. Yo no llegué hasta ahí, hasta donde termina. Puedes regresar un momento, quiero ver con la cosa. Uy, espérame, listo. Al semáforo. Aquí, ande, a esa intersección que acabas de pasar. Listo, ya. Pedaleas muy rápido. No, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no me devuelven? Ah, un segundo, hagámoslo por este lado. Ah. Ah, es que, ok. Dale hacia el otro lado. Es que está en play, estaba en play, ya, ya. Ah, ok, ok. Seguía avanzando, pero yo creo que devuelvas. Y vas uno para adelante y dos para atrás. Sí. Otro poquito. Es que ahí vi, había visto un obstáculo. Tal vez ya lo pasamos. No, no, no. Ese, ese. Ok. En este punto, en este punto es uno de los que te decía que hay que poner restricciones que sí se puede atravesar de un lado a otro la calle en vehículo, pero no te permite girar a la derecha en este caso. O sea, si vienes de la calle que está a tu lado izquierdo, es lo que te hablaba de la redundancia. Hay que ser un poco redundante en todo esto. Claro, que vengan los carros, pueden irse de acá y seguir hacia la derecha, hacia allá. Ajá, y seguir de largo. Sí, ese es de doble vía, parece. Pero claro, aquí normalmente no hay restricción hacia la izquierda, hacia la derecha, digo. Este vehículo puede, no tiene restricción para la derecha, pero aquí hay que poner. Ajá, un conditional con el horario. Conocido. Voy a anotarlo, porque no tengo, sí. Normalmente no existe restricción para girar a la izquierda, pero durante ciclovía hay un bloqueo y se debe mapear. Ajá, entonces yo pondría dos restricciones condicionales. Una, que no se puede girar a la derecha o a la izquierda. No, a la derecha. Depende de qué lado vienes, obviamente. Y otro que sí puedes, solamente puedes seguir recto. Straight only. Son dos órdenes, si quieres, redundantes, pero como te decía, funciona mejor con los ruteadores, porque si no pesca una, pesca la otra. Claro. No sé exactamente cómo funciona eso, pero algo así es. Ruteadores. Listo. Hay que ver también los casos de la izquierda. Ajá. Bueno, en este caso, si tú vienes del lado derecha de la pantalla saliendo a esa calle, no puedes girar, obviamente. Pero sí puedes girar a la derecha y sí puedes seguir recto. O sea, ahí se queda como que normal. Lo único que no te puedes hacer es girar a la izquierda viniendo del otro lado de la calle. De ahí. Lo que estamos diciendo, este carro puede voltear hacia allá. Puede seguir recto. Puede seguir recto, pero no puede voltear hacia acá. Exacto. Y si vienes del otro lado de la calle, es similar. Listo, sí. Algo similar. Puede seguir recto, no puedes girar a la derecha, pero sí puedes a la izquierda. Creo yo, que no hay restricción ahí. Sí, sí, sí. Bueno. Algo. Listo. Este es un caso que me toca poner. Ok. Eso no lo, yo los giros no los tenía presentes. Y claro, va a tocar definir todo eso de giro. Sí, porque especialmente como existe la ciclovía durante esos periodos, necesitas el roteador encontrar por donde sí se puede pasar. Que son las menos, digamos. La mayoría está bloqueada. Las menos de las calles, si no mal recuerdo, te permiten ir de un lado a otro. Sí, sí, señor. Bueno, sigo. Sigo para que hagamos un casito. Un tramo. Dale, dale. Entonces, ahí sigo bajando. Sigue lo mismo, todo el carril aquí mío de ciclovía. El otro no. Ahí hay un carro, pero es lo que hablábamos. Este carro puede ser residencial. Colombianando. Sí. Ahí de pronto vive, acabó de salir de la casa o va a entrar y pues, obviamente tiene. O lo dejó desde anoche o lo que sea. Ajá. Exacto. Y digamos que los dueños de esos edificios sabrán que pueden hacer eso, pero eso no es para todo el mundo. Exacto. Digamos que ahí sí no importa que esté restringido. Y acá volvemos a un caso. Ajá. Y ahí parece que hay un carril de carros que sí se permite. Aquí. Listo, sí. Hay que volver a partir la calle y volver a poner carriles, que también parece que es de un solo sentido. Es aquí número de... Es como la... La trece. La trece, sí. Entonces me voy a... A Yosun. Calle doce. Esta fue de donde hablamos. Voy a partirla de una vez porque eso va a tocar después de hacer las... Las presiones de... Sí, sabes que en Yosun puedes ver Mapilar y te va caminando. El cursor en Mapilar y... Digo, en... En Yosun. No tienes que hacer eso. No tienes que hacer eso de no. Sí, pero es que me pone más lento el comp... Sí, a veces se traba. Es cierto. Sí, por eso no he querido integrar. En este... En el otro... Cuando trabajo en el Mac, directamente sí. Pero es que aquí estoy haciendo este... Este ejercicio aquí de... Listo. Entonces, hasta la trece... Es normal. Eran los dos carriles para la ciclovía. Ajá. Y aquí volvemos... A... A qué. Pero voy a bajar. Voy a ver hasta dónde. Sí. Sí. A ver todos los veis. Sí, hasta dónde es. Pues voy a seguir aquí en Mapilari. Solamente quería ver... Supongo que esta calle es de doble vía. Y vuelve a ser las mismas condiciones. Las restricciones de giro que hablábamos. Bueno. Entonces, sigamos. La ciclovía. Es que, bueno... Esta ciclovía... Tiene una particularidad. Y estaba en obra. Pues yo no sé... Si de pronto existo a doble vía. O sea, esos conos que ves en la mitad... Ah, sí. Es permanente ahora porque estaba en obra. Exacto. Pero yo creo que... No... Esto es de noviembre. Pudo haber cambiado mucho. Exacto. Yo creo que la ciclovía... Y es más, no le veo... Motivo. Normalmente, conos... Los conos esos de la ciclovía... Se ven ahí. Ajá. Tienen como... Pues son diferentes. Sí. Veamos cómo se ve. Como que se podría ver... Si hay algo más reciente. Yo dejaría eso... Tal vez pendiente. Y una nota, revisar o algo. Listo. Aunque... Para mí... Esta... Esta vía es... Ciclovía toda. Sí. Porque lo que estoy viendo es que ahí como que hay mucha residencia... Pero esas calles deben conectar por atrás también, ¿verdad? Sí, probablemente. Sí, señor. Bueno, entonces sigo. Dale, dale. No sé si todo esto está haciendo sentido, Doris. Acá. No, Doris. No, Doris. No, no abandono. El que cae, otorga. Así es que sí hace sentido. Aquí vuelve a ver esta restricción, que estas sí son de ciclovía. Ok. Y esta... Empieza ahí en... No sé cuál es esa, la... 12. No, esta es de llave la 14. La 14 va al revés. Ok. Pero voy a agrandarla. Ok. Te puedo decir que me llegué a 14B. Como estoy conectado en el celular y remotamente a este computador, me llega más rápido al celular por el otro lado. Bueno, entonces no voy a tocar nada de esto. Porque dijimos que eso era por la obra. Sí. Pero acá sí lo voy a cortar, la 14B. La voy a partir. Y esta le voy a poner las restricciones que pusimos en el otro lado. Ajá. Entonces... Estas eran estas. ¿Será de doble vía ese tramo? No creo. Yo creo que eso es como para hacer la... Los que suben por la 147, hacer la oreja para después coger hacia arriba, hacia el norte. Sí, sí. Tienes razón. Entonces, quitamos un otro vehículo... Delete. Y edito. Listo. El motor vehículo... Vamos a poner las... Slane. La otra. Editar. Pongo Puts. Pongo Puts. Pongo Puts. Pongo Puts. Pongo Puts. Y pongo el OneWay. Y... ¿Cuál es el que pedí? OneWay. Este. Las bicicletas. Ajá. Y listo. ¿Cómo lo ves? Claro, como el... Agua. Listo. Se mira bien. Se ve bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, sigo aquí en Mapillary. Acá. Este... Esa es la 15. ¿Perdón? Esa es la 15. Esa sí es la 15, sí. Entonces, los de este lado izquierdo pueden seguir derecho o pueden bajar. Ajá. Pero acá... Voy a avanzar un poquito. Ahí como que sigue el Lanes. Otro poco. Yo no sé por qué esto está como... Se me mueve tan rápido. No, mira porque acá hay una cinta. Ah, ok. El Lanes... Sí, eso es lo que estaba viendo. Sí, sí, sí. Entonces, solamente es como... Es un refuerzo. Para que los que vienen en la otra calle tampoco puedan cruzar. Bueno, pues sigamos. Sigamos. Ese tramo que ya viene a ser... Este está bien mapeado. De los dos Lanes, o sea, no hay restricciones por carril. Sí. Sigo. Lo que faltaría ahí es nuevamente el only straight on y que no se puede a la izquierda. Ah, bueno, sí. Ahorita... Ahorita... Pero eso no lo voy a hacer ahorita. Ajá. Sí. Bueno, sigo en todo. Dale, dale. Listo. Ahí había un carro. ¿Qué era eso? Ah, bueno, sí. No, pero yo creo que esos son de la casa porque no veo cono. No veo nada de... Sí. Aquí. Aquí hay cono. Sí. Y cinta. Y cinta. Entonces... Ahí puedes cruzar ahí. Entonces... Será doble vía. ¿Te parece doble vía? Sí, señor. Esa es la cual. Está re lento. Como la dieciséis... Diecisiete. Entonces sigo. Esta es la diecisiete. Entonces aquí voy a partir este nodo. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me está saltando el... ¿Algún comentario, Doris? No, Doris, no te escuchamos si estás conectada. Voy a bajar para saber si llega hasta solamente la siguiente vía. Ajá. Yo acá me devolví. Yo me acuerdo... Ah, no. Aquí dice fin ciclovía. Ajá. O sea, esa llega hasta él. Listo. Entonces... Ahí es donde termina la relación. Ahí es donde termina la relación. Listo. Entonces... Volvemos a copiar esto. Bueno... Me toca editarlo cada vez. Me va a tocar ponerlo de otra forma. Sí, porque cambian los carriles. Entonces... No... Bicycle... Editar... Yes... Es... 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 Ah... Sí, ese dijimos finalmente que sí era de un solo sentido, ¿no? Yo creo que es para los que suben de acá. Yo también creo. Ese... O sea, ese nos doble... Nos doble. Y... Ya en frente se ve... En frente se ve que pasa una ciclorruta o algo. Aquí sí. Esto ya es una ciclorruta, sí, señor. Ok. El tramo azul. Bueno... Voy a... Voy a guardar esto por el momento. Pero te quería hablar de esto. Eh... Porque, bueno... Esto aquí me genera todas esas alertas falsas. Sí. Yo iba... Ajá. Cuéntame. Cuéntame. En ese... En ese caso, lo que pasa es que... Digamos, eso de los lanes y todo, no lo... No lo tiene el validador actual en su... Entre su... En su... Inventario de cosas buenas. Entonces, por eso es que nos... Nos... Nos friega. Ah. Sí. Pero... Mientras estés consciente que está... Que está así, no... No va a haber problema. Voy a escribirlo también. Eso también hay que escribirlo. El validador de John... Puede generar... Falsos mensajes... De warning. Ajá. Faltas alertas. Sí. Sí. No la reconoce. Pero... O sea... Cuéntame. Eso... 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 Probablemente se pueda modificar más adelante. Sí, que lo incluyan. Podríamos crear un tiquete en John para que incluya eso. Sí, señor. Eso... De hecho, lo podríamos hacer en CART. Ah, sí. En modificar John. ¿Ustedes modifican? Sí. Incluso tenemos validadores internos y cosas que... Que se trabaja constantemente. Ah, buenísimo. Bueno, te iba a comentar algo de esto. Digamos, aquí... Calle... ¿Qué? Ciclovía calle... 147. Yo sé que ustedes manejan un hashtag para CART. Pero también... Estuve viendo... Cómo vamos a hacer... Esto va a ser como... Un organizer. Ajá. Puedes hacer un tu... Un tu... Hashtag. Sí. Eso te va a... Te iba a proponer eso. Que hiciéramos un hashtag. ¿La hacemos? ¿Ciclovía? Sí. Hashtag Ciclovía Bogotá. Igual... Una cosa así. Pegado. Puede ir pegado, ¿no? 20-22 o... Así para... No, porque ya el 20-22 sí queda en la fecha, ¿no? Bueno, sí queda en la fecha, pero a la hora de querer buscar algo. Pero no, no importa. Déjalo así. Está bien. Es para que quedemos así y también yo lo escriba. Digamos que Juan como nos va a apoyar también harto en eso, para que también lo ponga. Ajá. Ciclovía Bogotá. Sin tilde, para que... Para que sea universal. Exacto. Y que además, si alguien de CART quiere trabajar, que pues allá la tilde se va a enredar poniéndola. Ajá, 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 ajá. Y ahí mapillary, digo yo. Local knowledge, punto y como mapillary. Ah, sí. Listo. Yo pondría la palabra local, para que se sepa que eres local. Eso le quería comentar también a Juan Carlos. Local knowledge. Listo. Local knowledge y mapillary. Ajá. Y se fue. Sí. Bueno, en este caso ya hicimos ciclovía. Un tramo. Y parte de los desvíos. Ajá. Aquí, ciclovía, calle 147, más desvíos. Ah, bueno, es que ahí no había casi desvíos. Sí, no había desvíos y solo falta poner las restricciones condicionales. Eso. Hagamos la restricción, entonces. La primera sería ahí mismo, en esa intersección, parece. Ah, la que tú dices acá, entonces esta. Ajá. Entonces, yo no los he creado. Type. ¿Eso qué es? ¿Restriction? Sí. Restriction. Restriction, dos puntos, conditional. ¿Y ahí qué le pongo? Ahí creo que es no left, no left turn, no right turn. No right turn. ¿Así pegado? Ajá. Y el hasta. Arroba, ajá. Listo. Un segundo, entonces copio ese larguero. Ahí hice. Ahí clic. Y de ahí el tú, from y vía. Que son estos tres. Ajá. Entonces, este es el. From. Vía. Vía. Ajá. Tú. Y tú. ¿Y ya? Ya. Y para eso, por cierto, también hay un. Un, ¿cómo le llaman a esto? Plugin. Que te ayuda a hacer todo eso. Ah, que ustedes. Restricción de giro. Condicional. Condicional. Listo. Pero, no me copió. Quería copiar todo. Ajá. Ajá. Estoy. Bueno. Volviendo el ojo. Type. Igual. Restriction. ¿Cierto? Sí. Y acá. Restriction. Dos puntos. Condicional. Condicional. Así. Sí. Se fue. Siempre. Siempre, siempre. From vía tú. Ahí se acuerdan. Ah, sí. Hay que definir bien el from vía tú. From. Vía tú. Eso es bien importante. Si no, no. No hay. El tú es el carril de ciclovía. Ajá. Y ya. Y el from, pues, sí. Por donde venga. La calle Origen. Sí. Bueno. ¿Qué otro tú decías? Eh, si vienes del norte a sur, la misma cosa, ahí en la intersección esa. Bueno, ahí ya tienes un no left turn, así es que. Este. No right turn. Ajá. Entonces ahí, yo creo que ese, ese supercede la otra, no, no es condicionado. Pero, eh, Jorge, este carril. Ah, ahí tienen no, no straight on. Cierto que es en. En el siguiente tramo. Donde dices. Ah, ahí tiene este tramo. Ajá. Ahí puedes empezar. Ese sería tu from vía tú. No, no straight on. Condicionado, pues. Listo. Entonces tu style restriction. Uh-huh. Restriction. Condicional. Hay restriction. Condicional. Eh. ¿Cómo? Straight on. No, no straight on. También con gestión bajo. Straight. Ahí. Así. Ajá. On. Y la misma restricción de todo. Uh-huh. Pongo todo. El 140 de encho del front. Vía. Tú. You got it. Listo. Entonces voy a copiar este. Restricción de viaje se convierte en ciclorruta, más bien. Uh-huh. Ciclovía. Yo siempre cambio eso. Y. Ah, pero no me lo copió. Ahí es. No straight on. Sí, no straight on. Este es. Sí. Sí. Cayeri, Cayeri. Listo. Aquí. Voy a escribir que tocaban girar. Listo. No straight on. Eh. Este no puede voltear. Este no puede seguir derecho. Este le toca hacer así. Ajá. Y luego en las carreras 19, en la parte sur que va de sur a norte. No, de sur a norte. Ahí en ese, from to. From via to. Ahí es only straight on. Durante ese. Durante ese. Listo. Entonces. Eh. Restriction. Eh. Yo sé que es aburrido, pero la verdad es que. No, no, no. Toca. Es que. Sí, 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 sí. Y el. Ah. Y el caso. Bueno. Voy a escribirlo acá de una vez. Para. Eh. Restricción. De solo. Seguir. Derecho. No se puede girar. Solo seguir derecho. Y en este caso es solo ese tramo al centro del. De la jardinera, digamos. Porque de ahí ya puedes girar a la izquierda. Si vienes de ese lado. Eh. Pero hay una restricción que no te deja. En este caso. Ok. Entonces. Uy. Copie. 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 Está re lento. Ya. Ah. No, no me copió. Aquí no copia bien. Ok. Problema. Two. Restricción. Restricción. Condicional. Only straight on. Bueno. Listo. Y si quieres ser más papista que el papa. También le agregas el no right turn a ese tramo. Condicionado. Ese no lo hemos hecho. No. No right turn. Cuál. De ahí a la 147. Es no right turn condicionado. No. Ese fue el primero. Sí. Ah. Sí. Ya lo hicimos. Este. Me le digo seleccionar. ¿Dónde está? ¿Por qué no me lo muestran? ¿Cómo así que me vas a decir que? ¿Pero fue el primero? Jorge, ¿no? ¿No fue este? No right turn. No sé. Es que ya me hice bolas ya también. Espérame. ¿Por qué fue? Pues bien. ¿Para que fue el primero? No lo incluí. Espérame. Voy a hacer que tú. Ah. No. ¿Tú güey found? ¿Cómo así? Tal vez. ¿Qué me pasó? Busquemos cuál es ese. Ahí está. Faltó el tú. No, pero no. Eso nada. Ahí falta abajo, mira. No dice tú. No, pero esto son otras vías que nada que ver. Súper lejos. Eso es en otro lado. Sí, eso es en otro lado. Bueno, quien haya hecho eso, no. No agregó el tú. Ven, lo arreglamos, pero algo sí me pasó. ¿Qué? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuáles son? Select member. Eso puede zoom tu problem. Y te pone, te coloca en el sitio al que se refiere. Sí, es que es este, es este, Jorge, pero no lo entiendo. A ver, repite. Vamos a ver. Zoom tu problem. Ahí. Va. Ahora te faltó el tú. Pero mira esa restricción. Abre la relación. Ahí está. Ahora sí. Pero mira que esa relación nada que ver. No, eso no importa. Eso sucede. No, no me, no me preguntes por qué, pero el orden de los factores no altera el producto al final. No, pero. Porque las dos salen de este punto. Ah, sí, eso no tiene nada que ver. Voy a borrar esa relación. Sí, esa relación no está bien. Pero entonces mi relación. Mi relación, sí. ¿Qué pasó con mi relación en la primera? ¿Qué pasó con mi relación? Ja, ja, ja. Tu problema. Ah, ahora sí. Esta es. Es y. Ah, es. Ajá. El tú. Bueno, pero. Ah, de pronto es que yo no leí a entender en el tú. Este. No, pero. ¿Qué pasa? Ah, ya. Quiero solamente ver una cosa. Tengo tres restricciones. Ajá. Pero hay una que no me. ¿Cuál es? Hay una que qué? No es straight on. No es straight on. No, Reintorn. Esta. Esta es la. La que. La que acabas de hacer. Esa es la que acabamos de hacer, ¿no? Sí. Pero. No, está bien, está bien. Pero porque no la veo acá. Sí. Si es que no la, no la encuentro. Ah, debe ser. No, estas son U-Torn. Bueno. Está loco. Jorge te iba a proponer, o bueno, no sé. Decir. Estas. Estas restricciones las deberíamos meter como en una relación. O ponerle una etiqueta que son de ciclovía o algo así como para encontrarlas más rápido. ¿Qué opinas? Ay, yo, yo soy un poco reacio con las relaciones. Pues estoy en lo personal, ¿no? No me tomes en serio, pero lo que pasa es que a la hora, a la hora de que alguien, o digamos que venga el, las autoridades, si cambien la ciclovía por cualquier razón, todo ese tipo de tema que hay como que flotando en las relaciones y estos errores por todos lados. Por eso soy algo contrario a las relaciones. Digamos, lo que hiciste tú de hacer una relación de cada tramo de ciclovía me pareció buenísimo. Porque facilita todo este trabajo que estamos haciendo. Pero ya, cada punto, ponerle, si es. Ya es demasiado, ¿cierto? Sí, ya es cierto que sí. O sea, tiende, entre más elementos hay en una relación, más probabilidades hay que alguien lo arruine de alguna forma. O bueno, pongámosle una etiqueta, no sé, que describa. Sí, sí, sí se podría. ¿Eso sí te parece, Héctor? Sí, sí, cycle wave restriction o alguna cosa así, no sé. Sí. Restriction. Pero es que no las veo. Sí, ¿cuáles aplican a ese y cuáles no? Porque, mira, están solo las left-hand. Ah, no es esta. Entonces, ¿cómo lo pondría? ¿Un name? ¿O qué etiqueta? ¿Cómo es en pirate relations y todo eso? ¿Qué podrías ahí? No sé, solo ciclovía. Sí. Inclusive, name ciclovía. Y ya con eso se entiende que esas relaciones pertenece a eso. Con eso no tenemos relaciones. Pero ¿por qué? Si no le doy enter, me lo borra. Tengo que darle enter. Eso fue lo que me pasó. Name ciclovía. Y ya con eso encontramos las restricciones rápido. Porque podemos decir, las restricciones que tengan nombre ciclovía. Y va a tener todo. Listo. Me parece. Entonces, condiciones, tan, tan, tan. Subir. Ciclovía, tal, tal, tal. Commit. Bueno, devolvámonos. Bueno. Allá terminamos ese tramo, ¿no? Este, este sí. Pero las restricciones del otro. Eran como en la quinta. Sí, faltan varias. Ajá. Faltan varias ahí en el camino. Otro par, por lo menos. Ahí había una. Devolvámonos. Porque para que lo hablemos bien. Ah, bueno. Yo puedo volverme aquí en la... Yo la bajé. Yo bajé y subí ese día. Yo me acuerdo. Aquí no hay restricciones de nada. ¿Cierto? Ese solo era voltear a la derecha. Y no había nada, nada que adicionar. Cuando se acabaron los fondos. Si ahí sigue la ciclovía, tal cual. Aquí. Jorge. Ajá. Cierto. Entonces, ¿qué restricciones ponemos aquí? ¿Este será de Lanes? No, este dijimos que no era de Lanes. Porque era doble. Ah. Mira que... Pero ahí dijimos, si vienes de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. No puedes girar ahí. Solo puedes seguir recto y todo eso. Eso. Entonces, esta... Bueno, no está el giro. Voy a partirlo. Voy a poner este, este y este. Es una relación. Ahí sería. Only straight on. Condicionado. Listo. Entonces, sí. Voy a copiarla. No straight on. Only straight on. Only straight on. Es el primero. Copiar. Yes. Only straight on. Borro estos carriles. Y meto estos nuevos. Entonces, que vengo de esta. From. Via. To. Only straight on. Y que no puedes girar a la... Al otro lado. Ah, sí. Entonces, esa creo que es esta. No right. No, ese es no left turn. No left turn en este caso. Entonces, la voy a copiar. Porque es casi lo mismo. Borro esto. Borras right. Pones left. Ah, bueno. Espérame. Borro los anteriores. Traigo los nuevos. From. Via. To. Y acá. No left. Los que vienen acá. No pueden subir. Este puede seguir volteando. Este no hay restricción. Este. Ah, este no puede. No, no straight on. Pero sería aquí adelante. Porque no sé si puede. No. No sé si puede. No sé si puede girar a... Gíralo. Hacia el otro lado. Ah, no straight on. Ok. No straight on desde ahí. Desde antes. Perfecto. No straight on creo que era esta. Only... No. No es straight on. Creo que era la primera. ¿Era la primera? No. Ah, no. Tú me las está... Ah, pero pongamos... No... No straight. Esta. ¿Y es? Muy bien. Los copio. From... Vía tú. Ajá. La misma. Bueno. Ahora hagamos este caso. La 15. Ahí no puedes girar a la derecha. No puedo girar a la derecha en este. Entonces... No right. Yes. Por los dos, tres. Traigo los nuevos. From... Vía tú. Y lo mismo de arriba. Ajá. Only straight on. Ajá. Straight on only. Ah, ese es otro. Sí. Straight. Ah, me faltó la I. Straight. On. Ah, only straight on. No, pues está bien ahí. Only straight on. Ajá. Ya me lo pongo. Más bien que me busque la... Only. Escríbame. Escríbame. Only. Es. Ya. Copiar. Yes. Only straight on. Entonces borro los... No, paso esto. From... ¿Estoy en el from bien? Sí. From... From... Vía tú. Listo. Este... Ah, este no existe. Este está bloqueado por carro. Sí. Este está bloqueado por la vía. Ajá. Bloqueado. Este no puede voltear. Solamente puede seguir derecho. Ajá. Ya. Los casos están. Excelente. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Listo. Entonces, sigamos subiendo. Vuelvo a ponerlo aquí. Ya sabiendo, con un solo recorrido no ya puedo hacer... Todas las cosas. Cambiar las calles a ciclovía y los... Ay, no, Jorge, falso. ¿Qué? Este sí puede voltear. Seguro. Mira, hay conos. ¿Dónde no veo los conos? Ya, yo, mi cabeza los está tapando. Míralo. Ah. No, entonces, esas dos últimas relaciones es muy curioso. Esas dos están mal. Pero, ¿hasta dónde llega eso, entonces? Sí. Entonces, ¿por qué? Las dos que hicimos últimas hay que quitar. Pero, mira, este tramo, si te acuerdas, aquí no se puede andar en ciclovía. Porque aquí había dos conos. Sí. Que no se puede andar en carro. O sea, el carro tiene que llegar acá y voltear a la derecha. No puede ser, pero los que vienen acá sí pueden voltear. Ajá, si vives ahí o vas a la hamburguesa, hamburguesería. Ajá, sí. Entonces, este link va a quitar esta relación. El only string on, esta, no aplica. Ajá. Y esta, la otra, la de no la right turn, tampoco aplica. Ajá. El only straight on. De este a este, no, no, no se olvida. Porque sí puede voltear a la derecha. Exacto. Sí, no hay, no hay, no hay restricción condicional. Listo. Entonces, bueno, sigamos. Ah, ya vi los conos. Aquí. Ahí. No hay nada. O sea, ya, hasta ahí se acabó la calle. Sí, ahí, ahí. Hasta ese punto, pues. Igual ahí. No sé si ahí. En esta carrera. 148. B. O 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Habría que poner la restricción no right. Si vienes de. No. Sí, es verdad. No, ese no lo había pensado. Me lo voy a anotar, lo voy a anotar. Ese es otro caso. Las vías. Doble vía. Que solo permiten llegada durante ciclorruta. Deben ponerse con una restricción. Es que hay que pensar en. Por Dios y el diablo en este caso. Pero eso. Pero eso. Eso sí es en. En trabajo en grupo. Porque uno solo. Uno. Mientras uno está moviendo. Y todo eso no. Se enreda. Entonces. Se pasa. Sí, señor. Por eso. Esta actividad está buenísima. Voy a copiar esta relación. Ah, pero espérame. La voy a copiar. Con esto ya seleccionado. Y es. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Discard changes. ¿Qué pasó? No entendí. Algo no se me dañó. Ay, no puede ser. Bueno, ahorita revisamos. Alguno de los que tienes. No tiene el from. Por alguna razón. Sí. Me dañó. Como he estado borrando. Bueno. El from. Vía. Tú. Ajá. Ese. No permite. Bueno. Sigo. No, no tiene que estar. Muy cuidado. Puede. Esas vías. Doble vía. Ah, mira. Yo sí pude seguir por el lado derecho. Sí, eso era la disque construcción. Sí. Bueno. Eso ya de pronto no es. Pero la ciclovía debe. Ser toda la vía. Además que no tiene mucha lógica. Porque no es como una vía principal. O sea. No entraba. Aquí. Aquí. Y ahí es nuevamente el no right turn y todo. No right turn. Espérame a ver. O sea, ¿cuál es? ¿Qué vías es esa? La 3. Esa no me aparece en el mapa. Pero sí, sí, debe ser la 3. Entonces. El computador no sé por qué está extremadamente lentamente. Entonces. Ah, Jorge, mira. Aquí esta parece doble vía, pero este parece un solo sentido. Uy. Espérame, lo revisamos porque eso sí está raro. Sí, 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 es un solo sentido, mira. Ahí, esta es la flecha. Esto es de un solo sentido, sí. Ahí se ve que hacia allá. Pero hacia allá. Es doble sentido. Entonces, ahí sería viniendo de ahí arriba hacia abajo. No puedes girar a la izquierda. Bueno, hagamos eso. Porque un segundo, ¿qué? Me da miedo. Pero sí puedes seguir recto también. Only straight on. Voy a copiar esto a mi computador. A mi otro computador aquí un segundo. Después que no se me vaya a borrar el... Todo el trabajo, todas esas notas. Pues sí me dolería mucho. Entonces, estábamos... Ah, no sé qué es el... Es que... Es mapillar y... Mapillar y compartir pantalla como que no le gusta. Entonces, de allá para acá. De esta... Entonces, de esta calle. No. En realidad, de esa. De esa para allá. No puedes girar. A la izquierda. Left. Un left. Un left. Voy a copiar un left. Copiar. Los borro. No. ¿Por qué? Nada más. ¿Perdón? El computador mío que... Ya nada más. Listo. Y straight only. Straight only. Eso... Eso creo que es perenne. ¿Cómo así? Yo creo que esa no es una restricción... Bueno. Ah, que no... No la ves necesaria. Se estaba pensando, pero... Only straight on. De tal hora a tal hora. Eso siempre es only straight on. Bueno. Es que el only es lo que varía ahí. Porque siempre puedes seguir recto, pero solo puedes seguir recto durante esas horas. Pues tú me irás ahí, sí. Ay, pongámosle a... Solo por... Por hacer el ejercicio. Only straight on. De esa hora a esa hora. Porque usualmente podrías... Optar por seguir o cruzar. Bueno. ¿Aquí alguna restricción adicional? Que yo vea, ¿no? Cierto. Este que sea doble vía para allá ya no importa. No. Listo. ¿Ese tramo es una vía o es doble vía? Ahí donde... Está bien. Ese es doble vía, supuestamente, pero no lo... Ah, pero... Ese es doble vía, pero solo aplicaría para los carros que vienen acá y voltean hacia allá. Ajá, ajá, ajá. Ahí está bien. Ahí déjalo. Ahí está bien, listo. Sigo. Esa calle que acabamos de pasar, ¿la puedes salir ahí o no? O sea, sí. ¿Me devuelvo? Un poquito. Había una... Una callecita ahí como que viene de... Uy, me la pasé mucho. Yo que ya te pasaste. Te muele para adelante otra vez. Esa. Ah, pero esas son... Uy, no, Jorge, no digas. Las calles... La que está en construcción. Ay, juega, ¿verdad? Bueno, entonces... No, pero... Pero es que esa de calle era antes, inclusive. Sí, es que ahí no sabemos si está cerrado o no. Calle 14. Sí. O sea, ahí teóricamente no debería ser posible. Ah, es que es una vía, mira. Esa no sigue. Esa era antes de la que vimos. Ajá. Pero, ven, quiero hablar de una vez, hablemos de eso. Ahí está. Entonces, esta es doble sentido. Entonces, teóricamente, igual, si vienes saliendo de ahí... No puedes girar a la derecha en tiempo de ciclovía. No puedes girar a la derecha en tiempo de ciclovía. Tenemos que poner restricción. Ajá. Ajá. Y un right turn. No right turn. Listo. Copiar. Ahí es donde se hace importante el tema de en cuáles sí y en cuáles no, porque son mucho menos las que sí que las que no. Pero, Jorge, entonces, vuelvo a subir. Me vuelvo a la... Cancelar un segundo. Me vuelvo a otra vez desde bien abajo. Esta no la tocamos, Jorge. No. Y esa tocaría. Mira. Ah. Sí. Esta... O sea, le pongo también un right turn. Sí. También aplica. Tom, ya, tú. Porque esta alimenta. Sí. Para escribir esto. Las vías que alimentan una ciclovía deben tener una restricción de ciclo condicionado. Ajá. Listo. Entonces, esa la alimentaba. Las otras son vías servicio de calle. Esta ya la analizamos. Esta... 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 Esta le pusimos un no right turn. Sí, yo creo que ya. Esta es la que acabamos de hablar. Listo. Esta. Esta es de una vía hacia abajo, entonces no hay problema. No. No. Esta ya también la analizamos. Que es de... El pedacito este de la mitad. Ajá. Como es de una vía, ¿no? Y ahora... Solo esta. Un segundo. Empieza la guerra. Empieza la guerra en las galaxias. Esta... Bueno, subamos ya la foto. ¿Qué? 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 Lo damos rápido. Estoy bien abajo. Esta fue la que analizamos, que a la derecha es un solo sentido. Ajá. Y... Espérame. Esa. Uy, esa es la calle. Esa creo que tiene garita. Ah. Ah, sí. Es una... Es un service. Sí, esa no. Bueno. Y aquí, el semáforo. ¿Qué pasa de adelante? Ahí ya se vuelve otra vez. Entonces, ahí no right turn, only straight on y todo ese tema. Entonces, pero esta que cayera, la 12. Un segundo. Un segundo. ¿Qué pasa de la calle 2? ¿Qué pasa de la calle 2? ¿Qué pasa de la calle 2? Entonces, la calle 2. ¿De ahí no puedes girar a la derecha? Pero está en doble vía. ¡Ah! Hay que hacer todo el rock and roll. ¡Sí! En los dos sentidos, entonces, partámosla. Listo, la parto. Este. Y ahí también, pártela arriba. Pártela ahí arriba también. ¿Aquí? Ajá. Así ya solo trabajas con el pedacito en medio. El pedacito pequeñito, sí. Bueno, sí, sí, que tenías toda la razón. Listo. Entonces, está de abajo. Es una buena... ¿De ahí? Es una buena práctica también partirlas, por ejemplo, de esta acá. Sí. Sí, es buena práctica esa. Porque después si alguien la llega a partir la otra, queda un pedazo... Partir los segmentos de vía para que no continúen en varios cruces. Es más limpio, digamos. Sí. Y que la relación después no la... No la vayan a dañar. Ajá. Si alguien parte una vida más adelante. Exactamente. Bueno. Entonces, este de acá, aquí, only straight on. Sí. Straight on. Borro estos tres. Con vuestro. From, via, tu. Vía, tu. Muy bien. Al revés también. De este, por acá, y este. Y este. Borro, sus tres. From, via, tu. Los que vengan de acá... No pueden girar a la derecha. No pueden girar. Right. Me da miedo porque hay algunos que estoy viendo que tienen solo dos miembros. From, via, tu. Y los que vengan... De ahí no pueden, left. Este no puede... Left. No puede, left. Ajá, de ahí hacia... Hacia la ciento cuarenta y siete, pero del otro lado. Ajá. Ah. Este, sí, sí, sí. Yo me enredé. Sí, gracias, gracias. Eso es. No lees. Yo, pero, ¿por qué estoy bloqueado? ¿Dónde voy a tu? Listo. Todos los casos. ¿De acuerdo? Bueno, bueno. Sigo. Aquí. Aquí. Ah, pero aquí comienza, aquí. Es ese pedazo ya último, antes de la novena, ¿por qué? Sí. Ese creo que ya lo habíamos visto. Porque todo esto es un service. Pero la restricción. Ah, ahí no hay restricción. Porque vengo de este carril. Ah, menos que este sea doble vía. Ah, sí, este es doble vía. Ajá. Ah, no, pero hay que, yo no puedo comenzar. Y si llego, sí puedo salir. No hay nada. Sí, sí, ok. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Listo. Y ya para terminar este trayecto. A menos que ese lane fuera de doble vía. No sé. No, es, es. Pero, ¿cuál? O sea, en la 147 que el carril que llega a la carrera 11. Ah, bueno. No sé. No sé si es doble vía o no. En realidad no habría por qué. No habría por qué. Sí, sí, porque esto es doble vía. Pero yo así ya no puedo comenzar. Ajá. Porque está bloqueado. Y si quiero salir a la 147, sí me lo permite. Sí. Entonces no hay, no hay restricción. Listo. Eso sí pusimos, eso sí pusimos lo de los lanes y todo eso, ¿verdad? Sí, en esta. Ok. En esta y en esta ya no era necesario. Perfect. Entonces, bueno. Hay unos errores, sí. Voy a revisar, me voy a tener que revisar todas las relaciones. Que me está diciendo acá error. Don't do problem. Y error. ¿Por qué? Porque la 147. Te faltó seleccionar la 147 de 6, no. Ah, no, pero esta, esta era la que no iba. Ah. Esta se borra. Sí. Cierto. Yo la borré por acá, pero no la borré toda. Si es esta, voy a seleccionarla un segundo. Ah, uy, ¿cómo puedo saber? Voy a darle a editar. Le voy a llamar borrador. Allá arriba está el, no, aquí arriba está el basurero, ¿viste? Pero es que no sé si es esta la vía. Es que no sé si esta es esta misma. Creo que no. Mira, es esta. Y esta. Don't do problem. Edith. Only straight on. Allá arriba, hasta arriba puedes borrar todo. Ah, esta borra la. Ajá, esa borra toda. Edith. Relation. No, mira, me quedó. Ah, no, estas otras. No, no, no. Tienes toda la razón. Basurero. No, no right turn. Esta sí es válida, no right turn. No right turn. Entonces, ¿qué le falta a esa? No, pero espera, sí. ¿Qué? From. No right turn. No, eso es basurero, ¿cierto? Ahora sí me entró duda. ¿Por qué hay un no right turn ahí? Ah. ¿Cuál es esta? Son tú. Ah, no, 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 no. Es esta. Ah, ok. Ok, 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 ok. Esa es salida. Solo le falta el tú. Ok. Creo que te decía que si no le oprimía a Enter no me lo tomaba. Ajá. Ahora. Ah, bueno. Ya, si son solo sintaxis. Sintax, sintax. Listo. Bien. Ya puedo decir que la mañana fue productiva. Sí. Hicimos toda la 147. Toda una ciclovía. Ya se puede decir. Ya está completada. Ciclovía y desvíos y giros. Ok. Lo que hablábamos ayer. De hacer una lista. ¿Qué vamos haciendo? ¿Cuáles faltan? Y etc. Tal vez sería bueno. Un buen momento. Bueno, porque. No sé si quieres hacerlo en la wiki o cómo. Yo lo había medio comenzado acá, pero de pronto no era claro. Y de una vez lo. Ah, ahí está. Ajá. Pero. Definámoslo bien. Entonces. Como. Tú sabes que yo esto lo he escrito en español y en inglés. Esto yo lo puse como template. Para que sea. Un solo idioma para los. Un solo artículo. Para los dos idiomas. Ajá. Pues entonces. Cuando uno le da click. Aquí ya me abre el template. Y ahí sí lo puedo ver. Entonces. Esto hace parte de la. Dice 170. 147. Los voy a poner acá. Paso. Me saltó. ¿Qué me pasa? Listo. Calle. 147. Completamente mapeado. Ajá. Incluyendo restricciones. Condicionales. Condicionales. Incluyendo. Restricciones de giro. Restricciones de giro. Condicionales. Yo había puesto tres. Tres. Tres columnas. Pero bueno. Definámoslo de una vez. El código de la ciclovía. El nombre. Vale. La relación de esa ciclovía. Como para editarla rápidamente. Ajá. Y yo había puesto dos columnas. Pero de pronto. Valería la pena solo una. Los tramos y los desvíos. Tal vez cambiar esa por observaciones. Por si. Hay algo que hay que. La última. Ajá. Sí. Porque los detours. Los detours. Los hemos sido como que medio definiendo. Con las restricciones. Que digamos en la Boyacá. Es que mapear la Boyacá es una cosa. La Boyacá es la de la vez pasada. Esa que vimos. De lo de. Ah. Que estábamos viendo ayer. Exacto. Pero mapear la ciclovía. Eso es un trabajo durísimo. Y mapear el 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 detour. Es otro trabajo durísimo. No sé. Por eso lo había puesto al principio en dos. Pero. O lo unimos. Y decimos ahí como claramente. Ciclovía mapeada. Detours. O desvíos mapeados. Y giros mapeados. Porque esas son tres cosas como. Independientes. Sí. O tal vez así sea mejor. Pero entonces. Tres columnas. O. O que las tres se describan en la misma columna. Tal vez. Y dejamos la última. Tal vez tres columnas. Tres columnas. Listo. Y otra última de observación. Sí. Y tal vez podemos poner pendiente. 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 Todo lo que falta para. Para que destaque bien. Bueno. Listo. Entonces. Voy a poner más bien aquí. Giros condicionales. Ajá. Porque eso toca revisar cada una de las calles. Sí. Condicional. Turn. Turns. Y el último. Observación. Sí. Observé. O notas. Sí. Poné notes. En inglés suena mejor listo. Entonces yo adicioné dos columnas. Voy a llenarle. Ah bueno. Pero pegué. Copiar y pegar. Y pegar. Trabajo. 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 Creo que todos hemos aprendido mucho. Uy. Este ha sido desafiante. Este proyecto. Pero. Pero. Pero muy. Satisfactorio. También. Eso sí es verdad. Ah. Que me faltaron. Entonces. Dijimos. Calle. Calle. Ciento cuarenta y siete. Calle ciento setenta. No tiene desvíos. No tiene desvíos. Calle. Ciento cuarenta y siete. Mapeados. Ajá. Eh. Y la otra. Calle. Ciento setenta. No tiene. Restricciones. Y. Calle ciento cuarenta y siete. Eh. Mapea. Eh. Mapea. No sé cómo poner. Restricciones mapeadas. Restricciones. Completas. Completas. De la parte de YouTube. Para decirte mapeada. Listo. Entonces aquí voy a poner. Voy a quitar esto. Y voy a guardar. Ojalá me haya quedado bien. No hay problemas. Se ve bien. Y aquí de esta. De esta particularmente. Solo nos faltaría la novena. Que la novena es fácil. Ok. Ok. Aló, aló. Hola. Lo escuchamos, Jorge. Hola, Doris. Andrés está conmigo. ¿Qué le ha parecido el ejercicio? Prestando mucha atención. Porque no había mapeado ciclovías. Sí, es un reto. La verdad es que. Colombia ha sido como que. El conejío de Indias en todo este tema. Y pues Andrés ha estado muy. Muy colaborativo con todo esto. Estamos. Están muy antiguo. En cuanto a. Al mapeo. Desde hace rato Andrés quería mapear ciclovías. Sí, pues gracias a Dios que coincidimos con. En el tiempo y en el espacio. Sí. Se está logrando bastante. No, y lo bueno es que queda todo documentado. Entonces yo estoy prestando atención, pero es. Cuando empiece a querer mapear por aquí. Pues bienvenida. Sí. Listo. Jorge, ¿cómo ves esto así? Nípido. Listo. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Hacemos la novena o no? Es fácil. ¿Esa es fácil? Démosle, pues. Y después ya me desconecto. Después me desconecto que sí tengo otros mandaditos que hacer hoy. Bueno, entonces abrámosla desde acá. Pero es así. Hagamos todo en un solo. En un solo tiro. ¿Listo? Listo. Ah, te iba a comentar. Voy a hacer el. Pues ya digamos como que está la página del proyecto. Pero para yo poderla meter en el organized editing. O sea, el usar el hashtag y todo eso. Toca crear otra página. Y te pondría que somos los dos responsables. ¿Qué opinas? ¿Está bien? Listo. Y aquí uno pone una serie de campos. Yo después te lo comparto. Ok. Y listo. Para que vean. Pues es que eso es buena práctica. Estamos reportando eso. Sí. Que esté todo en blanco y negro. Exacto. Bueno, entonces vámonos. Salma Piyari. Salma Piyari. De la novena. Debe ser este. 170. Listo. Voy a cerrar. A ver si el parante es más rápido así. Entonces, comenzamos. Giro a la derecha. Y arranco. Aquí ellos no pueden voltear. Ok. Ninguno puede voltear. Haces una sola vía. Ok. No. O sea, está separada por el ferrocarril. Ok. La novena son ambas. Pero este carril no lo toca. Y en este creo que solo hay unos pedazos que comparto. Pues digamos que es más fácil. Pero bueno. Y la 170 también es separada. Ah, pues es solo un carril ahí el que sube. Entonces, me voy para allá. No, cancelar, cancelar, cancelar. No, no me vale todo. Ay. No, tengo el plugin que descarga automáticamente. No. Pero, ah, es que en Mac es diferente a Windows. El que el shortcut. Control al F1. Ah, güey. Yo lo oprimo en Mac y ya deja de bajarme. Listo. Entonces. Este es el right. Seleccionese. Listo. Copiar. Ah, pero espérame. No me copio. Hay que seleccionar. Ah, pero bueno. Dijimos. Y ahí sí uso el plugin. Que la partimos en el cruce anterior. Sí, mejor. Y acá también la parte. Entonces, vuelvo a seleccionar. Copio. Yes. Copio los segmentos. From, via, to. Seguimos. Y ahí. Bueno. Cuéntame. Ok. A ver. Y los que vienen allá del otro lado no pueden girar. No. Estas vías están en construcción, Jorge. Ah, ok. O podría yo poner una restricción sobre el giro. Más bien. En realidad. Puedo poner una restricción. En realidad. No vale la pena. Pero estaba viendo que eso sigue siendo parte de la ciclovía. Aunque esté en construcción, ¿va? No dice que está en construcción eso. Sí. O sea, aquí mira. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Pero. Cuando la pasen, la van a pasar muy seguramente a un highway secondary. ¿Qué opinas si le ponemos de una de las restricciones? Sí, puedes poner construction secondary. Ah, no. Pero está aquí. O cómo así. No te entiendo. No, yo lo que quería. Cuéntame. ¿Qué? Es que no veo lo de arriba de la pantalla. Todo eso es construcción. Sí, todo eso es construcción. Ah. Esto ahorita es como un lote. Entonces, dejémoslo así mientras tanto. No nos complica. No, 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 no molestemos. Bueno. Ya entendí. Listo. Bueno, entonces. ¿Qué pasó? Cámbiese. No, está re lento. No me cambia. Ah, no. Más alegre esto en grupo. Sí. Bueno. Aquí me voy. Y ahí hay una ciclorruta. Podemos ver eso cómo está mapeado, la ciclorruta. Listo. Dame un minuto que me llegó una cosa. Tengo que decir que me la dejen en la portería. Un segundo. Dale, dale. 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 Bueno. Ah, ¿quieres ver la ciclovía? La ciclorruta. Sí. Miremos cómo la tienen mapeada ahí. No, este computador está re lento. Está mapeada como con otro carril. Ah, bien. Bien. Ah, sí. Un cycle, güey. Habría que ponerle bicycle. One-way bicycle. No. ¿A la ciclorruta? Ajá. ¿Pienso yo? En realidad, no. No, si no tiene. Si está independiente, quizás no. Bueno, yo no quiero tocar ciclorrutas ahorita. Va, entonces no. Listo. Esta está con dos carriles, como pueden ver. Es correcto. Ahí sí, bicycle lane, no. One-way bicycle, no. Ya está. Perfecto. Perfecto. A mí me parece bien así, ¿cierto? Ah, el footway. Falta. Falta el footway. Porque eso no lo pusieron en todos lados. Sí. Ahí está, me faltó. Un segundo, ya aquí. No, Jorge, me va a tocar reiniciar ese computador. Está demasiado lento. Me das un tiempito que ya no puedo ni trabajar. Dale. Si quieres, hagamos una pausa técnica y volvemos. Ok. Voy a guardar esa relación en OpenStreetMap. Lo único. Aquí platico con Doris mientras tanto. Eso. Hola, Doris. Hola, hola. Yo medio entré cuando estaba como invitando a Andrés a participar en algo, pero no escuché a qué se dedica usted. Mi nombre. Yo me dedico en este momento, soy docente universitaria. Buenísimo. Con dos universidades. En una medio tiempo y en la otra catedrática. Muy bien. ¿Y qué cursos está impartiendo? Bueno, yo en unidrópico tengo cuatro asignaturas. Evaluación de impacto. Educación ambiental. Tengo biodiversidad y en los temas. Yo soy ingeniera ambiental. Y en la otra tengo fundamentos y generalidades de la investigación. Ajá. Pero como es medio tiempo, pues estamos en proyectos de, digamos que hago parte de la visión social. Entonces, estamos organizando unas ponencias. Entonces, personas que hayan hecho movimiento o hayan hecho alguna actividad con comunidades. Es, digamos, el objetivo de esa casa. No sé, Jorge. Interesante. ¿Me está comentando Andrés? ¿Perdón? ¿Perdón? Andrés creo que todavía no está conectado. Andrés me comentó que eres de Guatemala. Sí, 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 yo soy de Guatemala. Trabajo con una empresa americana haciendo mapas justamente. Y he estado en Colombia varias veces. Recientemente estuve en todo lo que es la zona capitalera. Muy bonito, por cierto. Todo lo que era Armenia y Pereira y todo eso. Muy bonita la zona. Pasó por Manizales. Ah, me encantó Manizales. Ah, bueno. Complicado de mapear, por cierto. Sí, sí, me imagino. En cuanto, pues la verdad yo soy nueva en Open Stream Map. Yo llevo, empecé a asistir en septiembre, digamos, con juicio. Y Andrés, Rafa, Igor y han estado muy conectados. Y de ellos he aprendido muchas cosas que también han portado porque yo manejo los sistemas de información geográfica y percepción remota. Ajá. Entonces, pues había, yo llegaba en conflicto y decía, pero, oye, yo manejo Cuyis, manejo Argy, yo puedo hacer esto en Cuyis. Y sería solo exportar la capa. Pero he aprendido a manejar Jones a hacer. Entonces, digamos que primero me empapé en cuanto a las etiquetas. Entonces, yo, ah, una etiqueta, yo en Cuyis la llamo, digamos, son los atributos que se le dan dentro de la tabla de atributos. Entonces, empecé como a relacionar y ya a pasar información oficiales. Empecialmente puse las estaciones meteorológicas y ahora estoy poniendo áreas protegidas. Buenísimo. Bienvenida. Sí, a nivel de... Pues que digamos que ya está la información, solamente subirla. Y cuando así tengo raticos, eh, de construcciones o de colegios, de Yopal, en la ciudad donde me encuentro, se ha venido por estos lados, Casanare, después de Meta. Ajá. Entonces, ya lleva tiempo. ¿Cuánto lleva? Ay, Dios, yo llevo un poquito más que usted. Llevo como seis, siete años trabajando en esto. La verdad es que un poco más porque empezó como hobby y pues luego como que de pura suerte me vieron por el otro lado. Entonces me contrataron. Qué bueno. Ya que hasta eso hay posibilidad que lo mire alguien más a uno activo y se lo chupen. Claro. Sí. Es interesante, la verdad. Y yo siempre lo miro como que es mi pequeña contribución al mundo. Se siente una satisfacción solo, solo con eso. Sí. Sí. Sí, yo también. Y me vio por hobby. Y lo sigo haciendo por hobby. ¿Y conoces a Juan Melo? Sí, conozco a Juan. Conocí a Andrés ya en persona. Fuimos juntos en Bogotá. Ah, qué. Qué bien. Sí. Fue así como esporádico, ¿no? Digo, fue del momento. De un rato a otro no fue muy planeado nada. Sí. Ah, qué bueno. Así es. Ahora no se programan. Sí. Fue una reunión. Sí que sorpresa. Y Andrés volvió. Alguien por Maltín. Sí, sí, sí. Era reunión de hombres. Algún día. No, no, ni siquiera. Conocí inclusive la novia de Juan Melo y todo. Sí. No. Fue ahí como, ¿estás ocupado? Sí. Ah, venga, que Jorge está. Me llamó Juan una tarde. Y yo, bueno, veámonos. Buenísimo. Mira esa calle de una vía ahí, Avenida Carrera 9. No, ya. Es que él solo había bajado la relación. Listo. Ok. Perfecto. Y de nuevo empezamos. Y aquí. Voy a abrir la de Mapilla. Ya, ya va. Es que antes ni siquiera me bajaba. No, hacía scroll. Y no me bajaba. Yo, no. Ya estaba desesperado. Uy, pero no, esta no es. Esta no es. Esta es la 170. No, abrí la que no era. Ah, no. Es la novena. Ahí está. Ahí está. listo, ahora sí. Y démosle. Andrés, ¿quién lleva la cámara? ¿Qué te ves tú? No, le tengo un palito. Ah, ¿verdad que tú lo tienes? Sí. Esa es de doble vía, perdón, doble sentido. Ya te voy a decir. La 168, yo creo que sí es de doble vía. Listo, primera restricción, ¿cierto? Ajá. Y, pero voy a bajar el siguiente para cortarla. Yo creo que la novena es solo una vía. Acá. La parto. Y me devuelvo. Y ahí, ahí está partida. Ok. Y por atrás, por este lado también, ves esta partida. Sí. Entonces, aquí y acá. Ah, pero yo perdí mis relaciones. Pues, bueno, no las bajé. Entonces, nos toca otra vez crear. No hay problema. Ahí sería. Type, Relay, ¿qué? Restriction. Restriction. Restriction Conditional. Conditional. Y esa sí la copio. Ah, la voy a copiar desde mi. Así la tienes. Sí, de acá. Restriction Conditional. Esta es no... Right Turn. Right Turn. Listo. Ahí dijimos... Name, Ciclovía. Ciclovía. Sí. Ciclovía solamente. Bogotá fue el comienzo. Sí, sí, sí. Esa es serie. Listo. Ok. Seguimos. ¿De acuerdo? Esa está. Dale. Listo. Ah, espérame un segundo. Ya, bien. Sigo acá. Esta. Es doble. Venga, sí. Igual hagámosle su no right turn. Sí. Yo te estoy hablando desde el celular y el celular veo más rápido que el escritorio compartido. Segundo, pajarato. Es que cuando estás compartiendo se vuelve lento todo. Hazme un favor. Ahí como que hay un crossing. Dame un segundito. Dale, dale, dale. Voy a bajar todo alrededor de esta vía. Quiero bajarla toda. Quiero bajarla toda. Ah, aguas, espérame. Control F. Carrera novena. ¿Cuál es el selection? Eso. Seleccionó toda la carrera novena. Y le digo. Y le digo. Un comentario adicional. Cuéntame. Ahorita dijiste carrera novena. Ahí está como avenida carrera nueve. Pero no es muy relevante lo que te voy a decir, pero digamos, yo aquí en Guatemala acostumbro del calles y avenidas y todo del uno al diez. Le pongo una A pequeña después del número. Porque eso cuando estás, cuando el navegador te está hablando y dice carrera nueve, te va a decir carrera nueve. Pero si usas carrera novena, te va a decir carrera novena. Y si en el caso es carrera nueve A, que también pudiera existir. Ajá. Hay que dejar un espacio en medio entre el número y la letra. Porque si no te dice novena, en realidad es nueve A. Están juntas las dos. Entonces es una observación que yo aquí implementé eso de poner la letra primera, segunda, tercera. Porque así te lo lee. En vez de calle uno, calle dos. Que aquí usamos primera calle o segunda calle o lo que sea. Pero cuando es, ya me estás haciendo bolas hablando. Cuando es nueve A, tiene que haber un espacio en medio. Yo he visto que en muchos casos en Colombia, como así aparece en el rótulo, lo ponen junto. Pero a la hora que te lo vale, digamos ahí está abajo, ciento sesenta y cinco A. Abajito del cursor. Si te lo estuviera leyendo, te voy a decir, probablemente calle es ciento sesenta y cinco A. Ok, bueno, sí, eso sí es verdad. Y en especial, especialmente del uno al diez, es que aplico más eso. Ok, esa regla. Ok, 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 ok. Bueno, esa hay que revisarla, sí. Eso es totalmente ajeno a lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Ahí, pero sí, no, ahí toca revisar esa, a ver si, cómo lo haríamos. Listo, este es un Rhyme Torn, porque está doble vía. Ah, bueno, no, no, esta llega, no sé si es doble vía. Esta sí es doble vía, no tiene flechas. Esta es doble vía. Entonces, listo. Copiar. Y esto. Listo, sigo. Este es un semáforo. Y entonces aquí, nos aplica todas esas reglas de Stray Only. Sí. Y ahí lo que vi, sí, pues, y ahí hay otra. Doble vía. Ajá. Bueno, entonces, sacámosla. Esta debe ser. Saca. No, esta, esta, la 165 es. Sí. Uy, va aquí. Entonces, empezamos a partir. A partirla acá. Ok. Voy a partirla acá. Ya está. Ya. Entonces. Ahí está. De la 165 para allá. Only straight on. Ah, no, ahí es. No right. Ahí está. No right. No right. Sí. Entonces, la voy a copiar que ya la tengo. Ok. Voy a dar. Te alcanzo. Va un vía tú. Ok. Entonces, el otro es, este, este y este. Y, este es Stray Only. Stray Only. Ajá. Entonces, type, restriction, restriction, conditional. Only straight on. Only straight on. List. List. Y, este. Y, este. Y, me traigo acá. List. Y, name. Gloria. Los traigo todos. Este es. From. Y, a. Tú. Ajá. Y, ahora, viniendo del otro lado. Esta, acá, y acá. ¿Cierto? Ajá. Entonces, este es el otro. Only straight on. Borro estos tres. From. Y, a. Tú. Y, supongo que este es un no. Ajá. No. No. Left. Tan. Tan. Escribimos la type. Restriction. Restriction. Conditional. Y, este es un no. Right. No. No. Left. No. Sí. Hacen la. Bueno. Un segundo que no la tenía en la documentación. Es evidente, pero no la tenía. No. Left. Listo. Así, ¿cierto? Cierto. Name. Sí, lo vi. Copio todas. From. Vía. Tú. De acuerdo, ¿cierto? ¿Algo más? Ahí estamos, justos. Listo. Vamos a, sigamos. Ay, aquí como que hay un giro. Este. Este se reincorpora. ¿Este cómo lo vamos a ver? Este también, eh. Vamos a ver. Este sería. Ok. Ahí podrías poner. Motor Vehicles, no. Esta es una restricción normal, eh, condicional. Eh, Motor Vehicles, no. De tal hora a tal hora. Ah, ok. Ok. El, es. Ese. Así. Ajá. ¿Algo más? Ahí estamos. Listo. Seguimos. Seguimos. A mí me parece que Big Blue Button no es como tan eficiente en recursos para esto. Y es un poco, eh, como la, la resolución que estoy viendo yo es, es un poco mala comparada con lo que he visto en Máfila, o sea, yo sé que tiene el mejor resolución en. Ah, claro. Ahí tú ya sabes. Listo. Bueno, One Way. Este es One Way. Esto es la 193. 23. Ajá. O sea, ahí nuevamente. Vamos a ver. Una más. Ahí es. Ahí quieto, quieto, frenese. Sí. Ahí igual ya existen las restricciones, parece. Ese. Pero. No. Sí, esa flechita que veo ahí está diciendo que no puedes girar viniendo de derecha a izquierda. No te permite. Ah, ya. Ese. Ese ya existe. Ese es porque. Solo para coger esta vía tiene que haber venido por esta. No pueden venir por esta. Pero. Nos toca hablar de la otra. Listo. Los que vengan por esta. Ah. No pueden voltear a la izquierda acá. Sí. Pero ahí aparece ya esa, ¿no? Ah. Sí, tienes toda la razón. Ya me voy a volver. Ah, devuelvo así. Que no entiendo por qué existe eso, pero seguramente hay un rótulo o algo. Bueno, ahí sí, si Carlos puso, debieron haber encontrado, ¿cierto? Sí, probablemente. Entonces. Nada. Ahí podemos seguir, no. No hay nada que hacer. No hay nada que agregar. Ah, no, sí. El only stray. Bueno, eso sí. Pero al parecer. Ah, no. Al parecer. Ahí sería siempre. Entonces, yo creo que no vale la pena. Sí. Estoy listo, sí. De acuerdo. El only stray tampoco aplica. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ay, rote si un poquito más no me baje. ¿Qué pasó? Ya. No, se me fue para atrás. Ya. 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 ¡Ahí! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué era eso, no vi? ¿Entrada? ¿Es calle? ¿Es calle o es...? Ah, sí, es calle. Pues esa calle debe ser pequeñita. O sea, ¿qué calle es? Ah, ahí le tienen footway al final, parece. ¿Y dice que allí no está mapeada? ¿Y cómo será? Voltea a ver para allá, ¿se puede? Un segundo. Porque ahí veo que la siguiente la tienen como footway only, pero... Sí. ¿Puedo otra vez la imagen? Ah, es que no... Ya, yo cambiar de... De... De esto, ya. Ahora volteamos. Un poquito más. Ah, está ahí. Ahí está, vía cerrada. El vía cerrada, pero el vía. Sí. Tendrá nombre, ¿sabes? Eh... Pues a mí me faltaría mapearlo, eso ya es otra cosa, ahí habría que poner una imagen para... ¿Puede ser como esta? Vamos a ver dónde está, sí, yo creo que esa es... No tiene salida, solo es corta. Eh... ¿Qué será? ¿Residential o Ali? Tal es un Ali. ¿Uy, eso cuál es eso, sino a Ali? ¿Cómo se escribe a, Ali? Al, 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 ay, 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 y-rega. A, A, L, L, e-rega. Pero no me parece así. No. Es que es un service road que es solo un alley, o sea, como callejón. O sea, tú dices este, y no sé a qué, debe haber algo que diga hasta ahí. Alley. Listo. Quedó ahí. Ajá, entonces de ahí para allá no puedes girar a la derecha. ¡Ay, no! ¿Le pongo una restricción? Digo yo. Bueno, hagámoslo. No right turn, ¿cierto? Cierto. Sigo. Quizás estamos siendo un poco exagerados, pero yo creo que a la larga es mejor. Voy a quitar esto para que tenga yo menos. Cosí. Ok. Esta. Esta también está cerrada. También es de doble. Ajá. Esa debe ser. Esa. Esta es tu doble vía. Entonces, partámosla acá. Y es. Donde partimos la novena. Ya está partida. Y ahí. Seleccioneme. No. Tan, tan, tan. Ay, pero usted sí me estaba partida. No. Tan, tan, tan. Listo. No right turn. Sí. 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 Bueno, Andrés y Doris, yo los voy a tener que abandonar. Sí. Y yo ya no aguanto más esta lentitud. Bueno. Pero. Sí, mucho gusto conocerla, Doris. Espero que sigamos en esto. Muchas gracias, Andrés. Ha sido muy, muy bueno. Qué bueno que terminamos esas ciclovías. Y estoy contento con los resultados. Sí, 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 sí. Chévere. Yo. Yo tengo las grabaciones porque voy a tener que verlas muchas veces. Sí, qué bueno, qué bueno haberla conocido, Doris. Mucho, mucho ánimo ahí para adelante. Y seguimos en contacto. Cualquier duda, pues, estoy para ayudar a cualquiera. Gracias, Jorge. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo. Cualquier cosa, Andrés tiene ahí mis contactos también para, para encontrarme bajo las piedras. Pues, pasen feliz día. Yo los dejo. Igualmente. Chao. Chao, Andrés. Chao, Jorge, que estés bien. Doris, dejamos así, ¿cierto? Ya se alargó esto. Sí, Andrés. Vale. Yo te estaré tomando un poquito. Bueno, que sí. El próximo sábado es Notatón. Listo. Entonces, ahí estamos con eso ahí, con Rafa, coordinamos todo. Vale, que estés muy bien. Sí, Andrés. Chao, que descanse. Chao, buen fin de semana. You are currently the only person in this conference. El próximo sábado es Notatón. Gracias.